Gastronomía, música, historia y tradición se unen en un solo espacio que permite vivir una experiencia de sabores e interacción en el nuevo mercado gastronómico y cultural de la plazoleta Jairo Varela, que estará abierto al público a partir de este miércoles 14 de septiembre. Entender que las plazoletas y los parques deben ser espacios vivos de mucha interacción ciudadana y por eso esta diversidad de comidas que se instala acá. Comprender que la plazoleta Jairo Varela es la entrada a la avenida Sexta y en ese sentido consolidar todo un gran proyecto de vida. Vamos a tener postres, café, comida colombiana, comida oriental, comida urbana, hamburguesas, parrilla, pizzas, comida fritos, bayunos, comida española, entonces todo eso lo vas a encontrar en un solo lugar. El nuevo mercado gastronómico y cultural abre sus puertas luego de ser renovado, modernizado y adaptado con tecnología de punta para recrear un ambiente de identidad único, cumpliendo con el propósito de la plazoleta Jairo Varela. Simplemente era colocar eso y volverlo a animar, entonces va a ser un punto estratégico de la ciudad, estratégico para venir a divertirse, para venir a comer, para venir a atardear. Son varias opciones que tienen este espacio, tanto en nuestro museo Jairo Varela, pero igualmente en la auditoría Andrés Caicedo. Hoy podemos decir que esta plazoleta se abre como tiene que ser en su momento, se había pensado. Esta zona contará con 22 restaurantes, 350 parqueaderos, granja solar, espacios de coworking, seguridad y tradición caleña. Además de generar 150 empleos directos y ratificarse como punto de encuentro para propios y turistas.